Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 82 y en esta ocasión vamos a platicar acerca de teatro, acerca de tener tu propio foro escénico. Pues también de dirigir algunas obras, de actuarlas y también de llevarlas a recorrer por todos lados. Y de prestar el espacio también para que otras personas, otros artistas de otros lados, pues le caigan. A Chiapas, a Tuxtra Gutiérrez específicamente. Y bueno, estamos con Carlos Ariosto. Carlos, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues así es. Creo que es necesario no solamente los espacios presenciales, sino también virtuales como el de este podcast. Para promocionar, difundir y pues conocer cuáles son los discursos de las diferentes disciplinas artísticas. Y sobre todo de los artistas locales, ¿no? Los artistas chepanecos que creo que hay mucho potencial en cualquier disciplina. Y vaya, pues gracias por la invitación y aquí estamos. Ándale, ándale, perfectísimo. Pues es todo un gusto para mí, Carlos, en realidad platicar contigo. Y como dices, al final, ¿no? Hay muchísimos artistas aquí en el estado. Y ya muestra de eso es que llevamos 82 episodios, ¿no? Si 82 te parecen muchos, imagínate cuántos habrán, ¿no? O sea, habrán infinidad de personas, ¿no? Y todavía las generaciones que vienen y esperemos que yo tenga vida para poder platicar con todas esas personas, ¿no? Pero bueno, Carlos, compártenos un poquito acerca de cómo comienza tu conexión en tu vida con el arte de manera general y cómo vas aterrizando poco a poco al teatro. Cuéntanos cómo ha ido esa historia. Pues yo vengo básicamente de una formación. de la Facultad de Humanidades cuando inicio la licenciatura. Y a raíz de ahí es que yo comienzo a adentrarme en lo que es el quehacer teatral. Y desde ahí. Ahora sí que, este, que inclusive, pues no lo suelto, continúo y hago más labor de teatro que de literatura, ¿no? Entonces, este, pues mi formación es esa, es universitaria, a través de, precisamente, de los talleres que se dan o que se imparten en las diferentes facultades de la universidad. y, posteriormente, al adentrarme en todo ello, comienzo a conocer, pues, de compañías, tanto estatales como nacionales. Y es donde comienzo a inmiscuirme mucho más, al grado de que, pues, primero como actor, después como productor, algunas veces de dirección, e ir conociendo un poco de las diferentes áreas que conforman el quehacer teatral, ¿no? Pero, precisamente, por esa necesidad de que luego, pues, hace falta un utilero, un vestuarista, un promotor, pues, uno termina, pues, conociendo un poco las diferentes áreas, ¿no? Ok, perfecto. Y fíjate que lo que usualmente he visto, o bueno, lo que he platicado con todas las personas que, que aquí en el podcast he podido, este, la oportunidad de tenerlos y de estar con ellos, este, usualmente las personas que hacen teatro, que hacen música, que terminan haciendo muchísimas cosas más allá de lo, de lo, de lo que se quieren dedicar como tal, ¿no? Si tú me dices, quiero actuar, al final de cuentas, como dices, ¿no? Pues, me moví a dirección, a la hotelería, y andaba, este, moviendo los foquitos y todo eso y la cosa, ¿no? Entonces, este, usualmente, este, veo que los que más empapan o los que más expanden el territorio, pues, son las, 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 los artistas que trabajan más esta cuestión escénica, ¿no? En donde no solamente, digamos, que hay un lugar donde tú creas tus, tus obras y luego las muestras, ¿no? Como puede ser, este, bueno, un pintor o un escritor o algún otro artista, ¿no? Donde trabaja de alguna manera, este, su, 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 su proyecto, su creación de una forma solitaria y ya cuando está terminada la, la muestra, ¿no? O en cambio, ustedes, pues, la están trabaja y trabaja y hasta en escena, y hasta en cada puesta en escena, pues, me imagino que trabajan esas mismas obras y las cambian, ¿no? Y dices, por ejemplo, ¿no? En la función de las siete, esto pasó, hay que cambiarlo, ¿no? O, mira, se me ocurrió esto en la, en la función anterior, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues. Sí, sí, sí. Exacto. Es lo que sucede, al menos en el caso del teatro. Las artes escénicas, en general, son danza, música y teatro. Y en el caso del teatro, es un arte vivo que cada función es diferente, no solo por el público, ¿no? Aunque sea la misma obra, el público cambia, sino que eso también nos mete a otro ritmo, a otro tipo de, de, de catarsis, ¿no? Porque el mismo público tiene mucho que ver en cuanto a esa transmisión, ese, ese compartir con el otro, ¿no? ¿No? Dependiendo de quiénes sean. Y, pues. De, con la pregunta anterior, que ya no, ya no pude complementar. Hay una obra de Camila Villegas, que es la que estamos trabajando ahorita, que en uno de los personajes dice que, algo muy poético, que, que me encanta, y creo que viene a colación, que es, hay que soñarlo para hacerlo presente. Entonces, creo que ya en esta cuestión del foro, de tener, ahora sí que un espacio propio, tuvo que ver con este sueño de ver estas necesidades, esto que había, y hacia dónde íbamos, cuál era nuestro objetivo, ¿no? Y, precisamente, se tiene que soñar para ser presente en todo este tipo de cosas, ¿no? Grandioso, grandioso, este, la, la acotación. Este, Carlos, ahorita que estabas hablando de, 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 de telar teatro, cuéntanos cómo, cómo empieza, qué, qué condiciones, este, se presentaron, qué urgencias, qué necesidades viste tú, este, que podías, este, pues, ayudar, ¿no? A mitigar de alguna manera o a, o a, o a disminuirla, ¿no? ¿Cómo, qué, qué fue lo que, que te impulsó a hacer, este, telar teatro, y cómo ha ido cambiando? Porque me imagino que las condiciones, este, pues, han ido cambiando, ¿no? Sí, compártenos un poquito de eso. Claro, sí, definitivamente son otras, ¿eh? Desde la, el gran punto de reflexión que fue la pandemia que tuvimos hace años, hasta, pues, ahora sí que las circunstancias mismas de creación. Si bien es cierto que, que esto de crear un foro es como un sueño también para todos aquellos que tenemos una compañía, a quienes nos dedicamos, pues, a diferentes disciplinas, ¿no? También un pintor, pues, tendría que, eh, sueñar con una galería, ¿no? Yo también quiero un estudio. Igual el músico también quiere su, su centro de grabación, y quiere, este, bueno, así, ¿no? Entonces, este, las circunstancias, en este caso, cuando se creó presencial, el foro telar y la galería telar, fueron más que nada esta ausencia de, de espacios para los artistas locales. En ese entonces, la institución de cultura estaba, eh, con puertas cerradas a los artistas locales, y nuestra manera de, de enfrentarnos, o nuestra alternativa de solución para ello, fue la creación de estos espacios, porque en ese entonces, no solamente había telar. Fuimos hasta 20 espacios independientes. Espacios a los artistas locales, eh, tener un espacio propio donde no solamente, ¿no? Porque hablar de institución también es hablar de una política cultural, que muchas veces hay ciertos temas que prefieren omitir o que no quieren tratar. Entonces, un espacio te permite también esa libertad de discurso, ¿no? Esa libertad no solo de temática, de estilo, sino también de este discurso, eh, como una postura. Al final de cuentas, hacer arte también es hacer política, ¿no? Es, es este, no descontextualizarte y hacer de cuenta que no sucede nada en la realidad. Entonces, eh, ese tipo de condiciones fueron las que nos llevaron a que, digamos, eh, vamos a hacer un foro, o lo que hay, con lo que tenemos, pero necesitamos un foro donde podamos ensayar, donde podamos presentar nuestro discurso, donde no estemos condicionados y donde no se nos cierran las puertas. Porque hay una serie de trámites burocráticos que había que hacer en ese entonces para ponerte de acuerdo en tu horario y después para ver si, si este, si tu ensayo quedaba truncado, este, que no te apagaran la luz porque ya es hora de irse, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias fue lo que nos llevó a, no solo a mí, y yo creo que a varios a crear en su momento estos espacios, pues, independientes, autogestivos, que son necesarios, que presentan otras alternativas muy diferentes a los institucionales, ¿no? Sí, es correcto. Este, qué grandísimo este punto de partida para, para este, el poro telar. Y justamente ahorita lo que comentabas al final de, de los diferentes espacios que, que, que surgen, que surgieron al final de cuentas, estábamos platicando con Luz Martínez acerca de las galerías que, que, que habían en su momento cuando yo conocí Caleidoscopio, ¿no? Este, bueno, que todavía sigue, ¿no? Casamuseo, Artworks y algunos otros, ¿no? Que se me van a pasar, este, mencionarlos. Incluido, pues, también no solamente galerías, ¿no? Sino también otros foros, otros espacios independientes, ¿no? Incluido, este, telar teatro. Pero, este, la pandemia, al final de cuentas, como tú decías, ¿no? Este, fue un punto de inflexión para muchas personas. O, o cambian los, los, las, los, el modo de trabajar, o cierran las puertas. Y dentro de todo eso, pues, muchos espacios, este, se fueron, ¿no? Se fueron cerrando, o se fueron, ¿qué es decir de la pandemia? Sí, 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 claro. Desafortunadamente. Trabajando telar. Y eso fue lo que pudiéramos seguir trabajando, ¿no? Entonces, montamos dos obras, desde la virtualidad. Sí, obviamente, estaba la polémica de que, ¿qué es? Alternativa para no detenernos. Porque la otra era no hacer nada, pararte y, y esperar. Entonces, en el caso de nosotros, del equipo en ese entonces de telar, nos dijimos, no, pues, queremos seguir haciendo, creo. Entonces, este, pues, vamos, vámonos a lo virtual. Y así fue como nosotros enfrentamos lo que fue la pandemia, ¿no? Qué padrísimo, ¿eh? Bueno, este, qué padrísimo en este momento, ¿no? Durante la pandemia, supongo que, que para nadie, este, terminó siendo amable. Ahora, este, Carlos, me gustaría preguntarte acerca de cómo se lleva, este, este, bueno, más bien, cómo se maneja la agencia de, de un foro, este, escénico. ¿Cómo, cómo, cómo, qué tienes que hacer tú para mantener tu espacio escénico, este, continuando con vida y, y permitiendo que ese espacio, este, pues, permita que otros artistas, actores, actrices se presenten, ¿no? Pues, fíjate, básicamente, es, es una suma de esfuerzos, eh, no solo mía, sino de, de amigos que también tienen el mismo sueño, ¿no? Entonces, pues, terminamos haciendo todo, desde barrer, limpiar, boletos, en fin, no solamente iluminar las obras o poner, este, la música, ¿no? Sí, o actuar o producir, sino también con esta cuestión que tiene que ver con el mantenimiento del espacio que realmente a lo que más nos hemos enfrentado y lo más grave es el mantenimiento. Desde la pintura, la luz, el pago de luz, de agua, todo ese tipo de cuestiones, pero que es una suma de conciencias de varias personas, ¿no? O sea, realmente, aunque yo estoy dando la cara, atrás de mí hay un grupo de, de personas, eh, tenemos el mismo sueño y que son los que nos apoyamos al final de cuentas, ¿no? El teatro es un trabajo en equipo y, bueno, básicamente, sin este equipo que nos apoya, no podríamos decir, este, hay un foro, ¿no? Exactamente, este, me encanta todo, todo esto que, que has ido comentando y, y fíjate que ahorita me acordé hablando de, estaba pensando en, en el, en el foro, ¿no? Y me acordé que estábamos platicando con Laura Abud hace unos episodios, acerca de que, este, yo estaba persiguiendo su, su obra de cronotropo porque quería saber quién agarraba la carne y si en todas las, este, en todas las puestas en escena iba a suceder lo mismo, ¿no? Si alguien se iba a animar o si alguien se iba a cohibir o se iba a ofender o algo así. A mí me daba esa, esa sensación de querer ver qué podía pasar o qué tan bueno podía ser lo que pasara cuando, en el momento en el que ustedes ofrecían la carne o qué tan mal podría salir eso, ¿no? O sea, me imaginaba y decía, ¿será que se va a incendiar la carne? ¿Será que va a empezar a sacar humo todo y van a, a, a tirar agua o algo así? ¿O será que la gente se va a salir, se va a asfixiar? Yo qué sé, pensaba en muchas cosas tan trágicas como muy buenas, ¿no? O sea, decía, ¿y será que la gente se va a comer esa carne? ¿O será que la van a pedir al final de la, de la, de la función? ¿O será que se las van a comer ellos al final de la función? Y se me, me hacían muchas preguntas, ¿no? Y eso, eso fue lo que a mí, por ejemplo, me conectó con el teatro. Querer ver, querer saber si, por ejemplo, lo que estaba en el guión aparecía en la escena, este, todas las veces que se presentaban, ¿no? O sea, si era exactamente lo mismo, como si fuera, como si reproducieras, reprodujeras una película, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En cambio, en el teatro, pues eso pasaba, ¿no? Por más que tú quisieras ver lo mismo, habían detalles, movimientos, algunas, alguno que otro tiempo, este, desfasado quizá, ¿no? Este, y no, no era lo mismo, pero al final de cuentas te daba algo siempre nuevo. Y, y eso me encanta. Y tú, Carlos, por ejemplo, tú, eh, te hablaba de la agencia, de, de, de la agenda, perdón, hace ratito. Ahora te pregunto por la agenda personal, porque, pues, estás entre la docencia, entre el fondo y entre, este, pues, muchísimas cosas, ¿no? Al final de cuentas tienes, este, eh, una agenda muy, muy, muy bien, este, armada, ¿no? O una rutina muy bien armada. ¿Cómo es que la manejas? ¿Cómo, cómo es la agenda de Carlos Ariosa? Pues, eh, básicamente, eh, tiene que llevarse una agenda, pues, si quiero, ahora sí que estar en todo, ¿no? Digo, digo, separo básicamente en dos de vida. En la mañana es la docencia y en la tarde es lo que sería todo lo que relacionado al foro y al teatro, que al final de cuentas es lo que me gusta. Y, bueno, hablando precisamente de esta cuestión de cómo sostenemos telar, lo que hacemos es trabajar en otros espacios que nos permiten poder luego con ello cosear lo que nos gusta, ¿no? Entonces, tenemos como dividido nuestras agendas en nuestro trabajo y lo que nos gusta. Entonces, en la mañana, pues, estoy dedicado completamente a la docencia, entre las clases, entre la preparación de las mismas, todo lo que serían las juntas académicas, la planeación de clases, y a partir de las cuatro en adelante ya me dedico a lo que sería el foro o los ensayos o montajes que estamos realizando. Pero eso sí, importantísimo, siempre llevar la agenda, anotar y checar tanto cuestiones de juntas, de planeación, de eventos, también para que pueda uno organizarse de cierta manera, porque si no, sí, de plano sería como un caos, ¿no? Un desorden. Pero eso es. Pero también en esta cuestión de agenda, pues, así también lo realizamos muchos de los creadores y creo que es necesaria esta cuestión de partir del orden, el orden del caos, aunque sea un caos, está ordenado, ya uno sabe cómo está, por así que constituido o de qué manera está conformado. Y, bueno, una de ellas, de estas personas también que ha creído mucho en el sueño de Telares, precisamente Laura Jiménez Abud, una dramaturga a la que admiro y quiero muchísimo, es una gran amiga, es además la persona de la que nos ha podido brindar lo que son fabulosos, sí, precisamente en cuanto a la dirección de escena, se cambia un poco cómo vas concibiendo el texto dramatúrgico. La obra, como tal, la finalidad es de la dramaturgia, desde lo que es el género dramático, termina en cuanto la obra ya está lista. En cuanto al quehacer teatral, ya es una cuestión de retomar ese texto y ver qué tipo de acciones o qué tipo de sueño tiene el director y lo plasma en escena. Aparte está la construcción de personajes, que tiene que ir acorde al estilo y a lo que proponga el director. No solamente de ilustrar un texto como está, sino más bien proponer. El teatro es acción y esas acciones tienen que estar dadas por, digamos, que actos o acciones de estos personajes, valga sea la redundancia, como la cuestión de la carne, ¿no? En el caso de la obra, si tú lees cronotropo, no aparece, se está quemando la carne y esto, ¿no? Esta ya fue una propuesta que se da en ensayos entre una convención teatral, tanto del director como del actor, y que, bueno, funciona, va de acuerdo al estilo de dirección, pues va. Pero básicamente así se trabaja en teatro, ¿no? Ok, entonces quiere decir que o tienen muchos problemas o son muy buenos para debatir. No, pues vieras que luego de repente hay unos ensayos en que, no, pero yo creo que no, yo creo que sí, y es que esto, y es que el otro, y bueno, por eso luego nos ciñimos mucho a, bueno, ¿cuál es el estilo de la dirección? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál sería la metáfora en escena? ¿Y si esa metáfora está bien suspendida y justificada? Sí, si no, pues bueno, está muy padre, pero puede ser buenos para... Perfectísimo. Oye, este, antes, antes de pasar a las preguntas finales, ¿sabes qué me hizo ruido? Eso que decías, que me pareció una muy buena acotación también, eso que mencionabas de nosotros tenemos, bueno, nosotros trabajamos en otras cosas, y aparte la cuestión del foro, de actuar, del teatro, lo hacemos, este, pues ya costeándonos con nuestro salario, ¿no? Con lo que ganamos de otro trabajo. Claro. Y, este, escuchaba en el podcast, en un podcast que se llama Creativo, ese sí ya tiene muchísimos más años, y es un poquito más, este, popular, este, hablaba el host, y decía una frase acerca de hacer dinero para hacer arte, o hacer arte para hacer dinero, ¿no? Y esas eran las pugnas. Y, de hecho, me encanta ver cómo esa idea yo la llevo siempre en la mente, no se las pregunto, pero se refleja, al final de cuentas, en las respuestas, ¿no? Y me encanta que tú puedas llevar a cabo eso, ¿no? Porque, al final de cuentas, este, no todas las personas pueden estar, este, las 24 horas, este, trabajando del teatro, ¿no? Al final de cuentas, es una cuestión que es muy difícil, ¿no? Y más en el Estado, y tú, tú, tú lo sabes más que nadie, ¿no? Tú eres quien ha estado trabajando, este, en el, en ese terreno, este, y, 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 ¿cómo, cómo es que llegas a esa pugna? O sea, yo sé que, si ya a ti te digo, si, si te concediera el deseo de poder, este, vivir, este, del teatro, lo harías. Pero, en ese sentido, este, ¿qué te causa? ¿Te causa una cuestión de, es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que trabajar para poder mantener el proyecto? ¿O es algo tedioso? ¿O es algo fascinante? ¿O cómo es que tú coordinas eso, no? Porque no todas las personas llegan a la reunión. Sí. Experiencia de todos estos años en, en el que hacer teatral, y creo que, eh, la manera en como hemos resuelto varios, todos esta cuestión de, de, a ver, de, de que tiene que vivir desde la familia, ¿no? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer? ¿Se dedicas al arte? O, oye, eso, ¿cómo se hace? ¿O cómo se come? Y, y, ¿te vas a volver rico o no? Creo que, de entrada, si se tiene bien claro, eh, una cuestión, vivir del arte, o vivir para el arte, se resuelve completamente, ¿no? Que tiene que ver precisamente con lo que comentas, ¿no? Digo, vas a vivir de eso, pero sí vas a obtener otro tipo de alimento, otro tipo de satisfacciones, porque, pues, bueno, eh, te puedes alimentar y sentir satisfecho, pero aparte te puedes nutrir, ¿no? O sea, si yo voy y tomo un refresco, pues me siento lleno, pero no te nutre. Entonces, tendrías que tener claro eso, y, si lo tienes claro, facilita todo. Entonces, dice, ya, o sea, ¿vives del arte o para el arte? Si vives para el arte, llegará momentos en que tal vez alguna beca, algún proyecto, mira, qué padre, pero también habrá momentos en los que no tendrás esta, esta fortuna de, de poder tener el capital para un montaje, o de, para poder, pues, asistir en las, las cuestiones básicas, ¿no? Como es el alimento, techo, o vestimenta, pero si lo tienes claro, créeme que no se sufre. O sea, ya sabes a lo que te enfrentas, y dices, y tomas la decisión consciente de seguir o no seguir, ¿no? Que no está bien y está mal, solamente son cuestiones de diferente tipo de, de filosofías de vida, y lo importante al final de cuentas es que te sientas, no solo satisfecho, sino también nutrido, ¿no? y feliz y es paz, ¿no? Qué genial, Este, en este momento me siento, este, siento que estoy nutriéndome, sinceramente, este, muchísimas, este, gracias, Carlos, por, por, por esto que, que mencionaste, me parece muy, muy interesante, y, y en efecto, sí, son cuestiones de, de tomar decisiones, ¿no? Y de elegir qué camino, este, es el que cada quien quiere, quiere andar, ¿no? Este, pero antes de, de pasar a las, a las preguntas finales, Carlos, este, coméntanos, si no fuera la docencia, por ejemplo, ¿qué sería? Híjole, yo creo que sería el comercio, yo vengo de una familia, teníamos puestos en el mercado, mi mamá fue, este, en el mercado, y estuve con ella a 30 años, entonces, yo creo que si no hubiera sido ese, mi camino hubiera sido el de, el de, pues de mis, mis familiares, ¿no? El mercado que, que pues también es algo padrísimo, ¿no? Qué genial, qué chido, qué buena onda, ahora sí pasemos a, a las preguntas finales, Carlos, ¿cuál es tu color favorito? El negro. Ok, tu animal favorito. El dragón, bueno, místico. Ok, pero, ¿y te sientes identificado con él también? Sí, también, de hecho, soy este dragón, entonces, por eso hay mucha, ¿no? Ok, perfecto, tu música preferida. El rock en español, sobre todo de los ochentas. Ok, genial. Lo primero que hace Carlos Ariosto, antes de prender un proyecto, una función, o alguna presentación, porque también al lado de telar, pues está el espacio de la galería, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace, este, Carlos Ariosto, antes de emprender un proyecto? Primero ver la viabilidad del mismo y preguntarme muy seriamente si mi esencia es de lo que quiere hablar, si es una problemática que me mueve, porque si no me mueve, si no es algo de lo que necesito decir o tratar o trabajar en ese momento, este, pues luego se queda como la mitad o no se realiza o si lo haces, pero como, ah, en cambio si es, es algo que te mueve, algo de lo que sí quieres decir, que tiene que ver también con esta cuestión de los discursos artísticos, pues sí, va, va con todo, con fuerza y nada lo detiene, ¿no? Oye, qué genial, ¿eh? Qué muy, qué, qué buen, este, qué buena respuesta, eso de, de planteártela bien, si, si quieres hacer el proyecto antes de, antes de emprenderlo, ¿no? Este es muy bueno. Fundamental, porque igual, pues tú quieres hablar de, de migración, pero alguien más del equipo quiere hablar de, no sé, de, de, de política, y pues tendrían que ver hacia dónde, ¿no? Esa cuestión de, de conjugar, que hacia dónde quieren ir, qué quieren decir, y sobre todo, qué te mueve, porque si no te mueve, por, por más, digamos, superficial que pudiera parecer que es el tema, que ninguno lo es, pero sí están como catalogados, así, es que por más superficial, si es algo que tú quieres decir, hacia el mil, y tienes un discurso, y tienes una obra, o tienes un concierto, o tienes una pintura, o tienes una coreografía, muy potente, y muy fuerte, pero creo que se nota, si es desde la esencia, y si es desde la esencia, te va a mover, y vas a terminar haciéndolo, porque es lo que quieres decir. Perfectísimo, eso está muy bueno, ahora este, Carlos, este punto, siempre lo anoto, como una recomendación, pero te explico, más o menos, es un espacio en blanco, en realidad, en el que, les pedimos a las personas invitadas, que pues, compartan quizá, algo que, que no les dimos la pauta, de que, de que pudieran mencionarlo, o fue algo que no les preguntamos, algo que omitimos, quizá nosotros, este, puede ser alguna recomendación banal, puede ser, recomendar una película, algún álbum, alguna canción, etcétera, o puede ser alguna recomendación, algún mensaje, o algún mantra, por ejemplo, que tú tengas, este, siempre contigo, ¿no? Algo que puedas, este, compartir, porque por ejemplo, en lo personal, me quedé, con esto último que decías, ¿no? Pregúntate bien, si te mueve el proyecto, que quieres hacer, antes de hacerlo, este, estas cuestiones de, mira, si no puedes dedicarte 100% al arte, pues trata de subsistir, de otras, de otras, este, fuentes de ingreso, para que puedas hacer lo que te mueve, ¿no? Y, y bueno, me gustaría tener una tercera, en realidad, entonces, es tu momento, Carlos. Ah, pues, sobre todo, eh, invitarlos, ¿no? Invitarlos que asistan, a las diferentes propuestas, que hacen los, los creadores, porque, viendo, ya son los espacios, institucional, autogestivo, independiente, también aprendes, también aprendes, y si tú vas a una galería, si vas a un teatro, si vas a un concierto, alternativa, inclusive al cine, puedes ver los diferentes tipos de sueños, que tienen los creadores, e inclusive te puedes identificar con uno, y decir, yo quiero hacer eso, yo quiero verme ahí, yo quiero eso que están haciendo, o eso es lo que yo quiero, pero solo lo van a descubrir asistiendo, entonces, luego muchas veces me preguntan, ¿cuál es la mejor obra de teatro, o cómo le hago para saber cuál, qué teatro sí, cuál no? Pues ve, ve hasta que encuentres esa propuesta, esa obra, que diga, eso, eso es lo que, por eso es el camino, o por eso es lo que yo estoy haciendo teatro, entonces, en cuanto lo encuentres, solo te lo vas a saber, y vas a necesitar más de eso, pero la idea principal es que vayan y conozcan, porque si tampoco conozco cuál es la oferta, qué es lo que hace cada creador de cualquier disciplina, pues tampoco puedo elegir, o puedo visualizar estar dentro de alguno de ellos, ¿no? Es correcto, muy interesante la manera en que lo planteas, porque al final de cuentas, sí, es cierto, queremos encontrar nuestras pasiones, pero las queremos encontrar aquí nada más, y cuando las queremos validar o comprobar ante alguien, y vemos que no les gusta, pues para alguien dice, ah, pues es que quizás si eso no era, ¿no? Y nunca lo terminas de probar, porque nunca lo compruebas contigo mismo, ¿no? Si a ti te gusta, pues qué importa si no le gustan a los demás, ¿no? Y qué importa también, este, si a los demás no les gusta, pues no importa, pero tú lo tienes que probar y tienes que hacerlo, eso está muy bueno, Carlos. Ahora, antes de despedirnos, este, compártenos, ¿cuáles son las redes sociales tuyas, las de Telar, dónde podemos encontrar, este, todos los proyectos que tú vayas a ir haciendo, las actividades, todo lo que puedas compartir, dónde lo podemos encontrar? En Facebook y en Instagram, aparecen como Telar, y ya las particulares son, con mi nombre, Carlos Ariosto, tanto en Facebook como en Instagram. Ok, perfectísimo, pues muchísimas gracias, Carlos, ha sido un enorme gusto platicar contigo, grabar el capítulo 82, y que tenga tu nombre, y esperemos que quizá en algunos episodios más adelante, pues nos podamos encontrar, ¿no? otra vez y platicar de algunas otras historias y de buenas nuevas, ¿no? en efecto. Y nada, pues muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado, gracias, Rafa, y pues aquí estamos a la orden. Ándale, perfecto. Pues no se olviden, si llegaron hasta este momento del episodio, compártanlo, comenten qué fue la parte que les gustó del episodio, cuál fue la parte que no les gustó también, al final de cuentas todas las ideas son bien recibidas, ¿no? Y si hay algo en lo que podamos mejorar, por supuesto que vamos a tratar de mejorarlo, ¿no? Pero pues también necesitamos que nos los hagan ver. Entonces, nada, compartan el episodio, y los 81 episodios también que ya se grabaron, si no los han visto, véanlos, porque también seguramente habrán otros 81 episodios adelante de este, en un futuro. Pero entonces, nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.